Yo siempre he dicho que yo no soy una mujer fuerte, pero la vida pues al final me obligó a hacerlo, ¿no? Nadie te habla de lo que es ser una mujer transgénero. Crecí sin información, como que tuve que ir descubriéndolo poco a poco a lo largo de mi vida. Campañas como la que estamos haciendo ahora en Pantén, ¿no? Donde se muestran distintos peinados, distintas formas de pelo, distintas texturas, cada una con sus características, pero todas mujeres y todas, por supuesto, pues diversas. Y creo que eso es algo muy positivo.